Este es el secreto que hacer para Jorge Hidalgo, un jugador asturiano que me ha pedido que le salga desde el primer día y va por él. Pues José Eduardo Dos Santos, el presidente del país de Angola. Lo he perdido mucho, sobre todo Nicolía, que le tenía por un jugador que físicamente se ahogaba bastante y ahí está, ¿no? Ahí vuelve a la carga España, vamos a ver a Drue. A Drue y el lanzamiento que acaba dentro. Gol, 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 gol. Gol de España, gol de Jordi a Drue. El jugador del Reus consigue su sexta diana en este campeonato del mundo. Igual a las seis de Pedrito Gil y adelante España con ese golazo. No se lo esperaba nadie, ¿no? ¡Qué reverso, qué calidad! Y Pedro Gil sigue, Pedro, el remate atrás para Vargas Lló. Y otra vez la tuvo España. Ahora es Carlos López, no nos interesa para nada ese juego, ¿eh? No, pero es un tres para dos y quiere ser, un tres para dos. Ahí va otra vez un tres para dos con orden Jordi Vargas Lló. ¡Gol, gol, 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 gol. Golazo de Jordi Vargas Lló. Y en el Ecuador de esta primera mitad pone España en ventaja en el marcador 2-0. Ya te dije yo que Vargas Lló iba a hacer el megapartillazo, ¿no? Que nos trae a costumbras a hacer cuando ese tipo de partidos se trata, ¿no? Es un golazo y aparte, como te decía, ¿no? Que igual arrastra y se coloca al interior y eso pues hace que la defensa sabe qué hacer. Por toda la escuadra. Ahora los dos goles que van a marcar son dos golazos. La falta directa favorable al equipo español. Y Marwal, que es un auténtico especialista. Vamos a ver si convierte. También está frío ahí el turco Kenan. Por ahí puede aprovechar Wally esa circunstancia. Y ahí como tiene que estirar el turco Kenan. En esos dos pagats. Wally puede encontrar un hueco donde no lo ve nadie. Vamos a ver si eso le pone a España a favor en el marcador con ese 3-0. Wally, 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 Wally. Y no ha podido anotar. Sí, 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 sí. Pasó la línea. Gol de España. Gol de Marwal. España 3. Argentina 0. No, nada. La peñamos el tercer gol ya lo tenemos aquí. Y otro más de Huarca ha marcado en todos los partidos del Mundial. Ocho partidos. Ocho, uno, siete partidos. Ocho goles porque marcó doble. Ocho goles, exacto. Uno marcó doble. Pero, pero... No, seis partidos, ocho goles. Salta en ataque le han indicado. Ahí es Jeffy Selva. Yani Fermi. Dice que estaba ahí apoyando Parquet. Fin. Dice 44 por 22. Atención a Nicolía. No ha podido. Sí. Gol de Argentina. Reduce distancias. Nicolía parecía por un momento que la podía haber sacado. Y Sergio Fernández. Nicolía reduce distancias. Después de la asistencia de Carlitos López. Reduce distancias. Pues Argentina. 3-1. Nicolía. Y vamos a ver esa jugada repetida que celebra la grada Argentina. El público de la Luis Celeste en la grada. Ahí va Nicolía. Y sí. Carlitos que le mueven esta asistencia. Y Nicolía que mete un golazo. Es el único agujero que tenía Sergio. Lo que te decía es que a lo mejor entraba a Argentina a buscar un jugador que no conozca tanto a Sergio Fernández. Porque si tira Carlitos. Si tira Nicolía. Yo digo también yo que ha habido muchos vídeos. Ahí va Darío. A ver para qué sale. Javier Jiménez. Darío Jiménez. No pudo anotar Darío Jiménez de Argentina. Desaprovechado una magnífica ocasión para meterse de nuevo en el partido. Bueno pues sigue el 3-1. El tiempo juega a favor de España. El lanzamiento. Y el gol. Vaya golazo. Vaya golazo que se ha soltado Matías Platero. El gol de Matías Platero que pone de nuevo el partido abierto. 3-2. Marcó Argentina. Marcó Platero. Vaya gol desde larga distancia que llega. No se la vería. No va directa. Pero el árbitro señalaba dorsal número 8. Gianni Fermi. Gianni Fermi señalaba. No va a dar a nadie lo que parte gente por medio. Es imposible de él para ser diferente. Le puede colocar un poco al Chelsea. Ahí se ve perfecto. Es que él se piensa que a lo mejor la toca a alguien y no saca el aguante. Cayó Nicolía. Llego al suelo el jugador del Baldaño. El San Juanino. Ojo Vargas. Aguanta, aguanta. Ojo gol. Uy el gol de Argentina que empató el encuentro. 3-3 y viene de atrás. Cuidado que Argentina viene de atrás. Cuidado que ha marcado ahí la albiceleste. Después de... Uy, 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 uy. Se las tiene en Wally y Carlos López. Este carrito López a tirar porque lo es el hijo de la pista. Esto es de... Ahí está poniendo... Esto tiene que sacar tarjeta el árbitro. ...poniendo past Enrico Amati. Tiene que sacar tarjeta el árbitro. Pero ha marcado de nuevo Matías Platero. El ex de... Reus y de Tenerife. Ha puesto el empate a 3 para alegría de la afición argentina. En un minuto. Lo que decía Beto. La Argentina no se ha dado por vencida. Y ha empatado la final. No solo por ejemplo. Si vamos a la prórroga, pues el gol de Oro. Tenemos esa falta a nosotros a favor, ¿no? Y meterla. Como hizo Nicoli ayer con Portugal, ¿no? Sí. En todo caso, pues... Vamos, Pedro. Ahí va el lanzamiento. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol los feriche y esto es lo mejor que le puede sufrir un equipo es un auténtico misil un golazo marca de la casa de quien el capi de perrito gil que lo tienen repetido el jugador de sansalorni danoya el hombre que ha sido campeón de las grandes ligas en portugal y en italia ya se acabó y ahí se va a acabar esto está a punto de acabar atención argentina viene igual sacando ese stick quedan 5 segundos 4 3 2 1 se acabó 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 españa campeona del mundo de hockey sobre patines en luanda en angola haciendo historia incrementando su leyenda ganando por quinta vez consecutiva el campeonato del mundo decimosexto mundial para el hockey sobre patines español nacional de españa en honor a la selección española de hockey sobre patines la más laureada de la historia que ha conquistado quien lo anda este décimo sexto campeonato del mundo quinto de forma consecutiva porque ha ganado en 2013 y está pedro gil levantando esta copa de campeones del mundo y evidentemente ahí están los grandes protagonistas de esta gesta carlas grau toni pérez margual xevi barroso jeppi selva jordi bergalló jordi adruet absolutamente 3 ensaybacks aguac meses y no es un día sin que acuer knows el billete